Música Hoy vamos a preparar unos deliciosos camarones con crema de whisky Jack Daniels Super cremosos y con un sabor único Los acompañaremos con una ensalada fresca a base de pasta, arugula y tomate cherry La cual te hará explotar de sabor tu paladar Música Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente al chef que llevamos dentro En esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos camarones Y por ser de aquí de Mazatlán la verdad nos salen riquísimo Porque aquí en Mazatlán pues se da mucho el camarón fresco Y los vamos a preparar con una receta muy especial Que la verdad quedan super deliciosos y se los recomiendo que los hagan ahí en casa Y el ingrediente principal es el whisky El famoso Jack Daniels que lo vamos a hacer con este exquisito whisky Aunque ese alcohol al final se volatiza todo porque hoy van a ver una técnica En la cual pues todo se quema, todo el alcohol Sin embargo el sabor que da el whisky, ese sabor a madera y todo queda impregnado en nuestros camarones Y los vamos a hacer de verdad super deliciosos quedan Así que vamos a nuestra preparación amigos Vamos a iniciar cociendo nuestra pasta con un trozo de cebolla, un diente de ajo, una hoja de laurel De 4 a 5 pimientas gordas, sal y aceite de oliva Les muestro esta técnica para que salga con mucho sabor Yo sé que muchos tienen su técnica pero yo les comparto la mía Después de que ya está nuestra pasta la vamos a escurrir Agregamos un chorrito de aceite de oliva Movemos un poco y también yo le agrego sal y pimienta recién molida Esto le dará un sabor muy muy rico Salteamos un poco y dejamos enfriar En un bowl vaciamos nuestra pasta fría Una taza de tomate cherry a mitades Una taza también de aceitunas negras rebanaditas Yo las uso así, ya vienen en lata Y también vamos a utilizar arugula Se la vamos a poner, aquí sí le pongo bastante Yo aquí sí le pongo a mi gusto Sin embargo ustedes pueden ponerle la cantidad que ustedes deseen Pero sí lleva bastante para que sepa bien Y agarre volumen la ensalada Una cucharadita de aceite de oliva Unos chorritos también de vinagre de vino tinto Que es como, vamos a hacer como una especie de vinagreta Y también le vamos a echar sal y pimienta recién molida Las vamos a mezclar muy bien Hasta integrar todos los ingredientes Y ya obtenemos nuestra pasta ensalada de acompañamiento Para estos ricos camarones Cuando me refiero a camarones mazatleicos Me refiero a estos camarones Vamos a pelarlos Y solo le vamos a realizar un corte muy leve por el lomo Solo para quitar esta venita negra Yo utilizo la verdad un poquito de agua Para quitarme y desprenderme la vena de los dedos Es una técnica la verdad muy efectiva y muy bien Así lo hacemos con todos nuestros camarones y los alistamos Ya nuestros camarones en un bowl Les ponemos sal y pimienta recién molida Y ajo granulado Ojo, ajo granulado no ajo en polvo Es el que le da mejor sabor Lo mezclamos y los preparamos para llevarlos a nuestra estufa En un sartén con aceite de oliva Llevamos nuestros camarones a freírlos de un lado de esta forma Los vamos poniendo uno a uno Y en un par de minutos ya que estén doraditos de un lado Los vamos a voltear Ya que tengan este doradito Así como este Los vamos a retirar Pero tiene que ser este doradito En el mismo sartén agregamos un poco más de aceite de oliva Y vamos a agregar también cebolla en cuadritos pequeños Para así tronar muy bien Vamos a triturar unos 3 o 4 dientes de ajo Esto parecerá mucho pero no le tengan miedo Porque esto es mucho sabor Mezclamos muy bien todo Y aprovechamos el asiento que dejaron nuestros camarones Que es puro sabor Volvemos a agregar nuestros camarones reservados Y ahora si les llego la hora de agregar nuestro estelar Whisky Jack Daniels Le ponemos un chorro bien generoso de nuestro whisky Y los flameamos de esta manera Para que se impregnen de nuestro whisky los camarones Agregamos paprika en polvo Una cucharada Y otra cucharada de cilantro fresco picado Un poco de jugo de limón Y salteamos un poco Y listo Retiramos nuevamente nuestros camarones Ya sé que van a decir Que por qué tanta movedera de los camarones Pero esto es para que no se sobrecozan No sobrecocerlos Y que queden en su punto de cocción Vamos a agregar también unos trocitos de mantequilla Un chorro de crema dulce o nata Y vamos a remover hasta que se integren todos los ingredientes Con esta pequeña crema que yo lo llamo crema de whisky Aquí ya preparamos nuestro platillo Y vamos poniendo nuestros camarones Acomodándolos de esta forma Y sobre ellos vamos a bañar de esta crema de whisky Con ajo Vean nada más que delicia Aquí ya está nuestro platillo amigos Y vean nada más que ricura de platillo De estos camarones Que de verdad Están súper deliciosos Nada más de verlos Todavía ni siquiera los hemos probado Y aquí lo estamos acompañando de esta ensalada Que también quedó súper deliciosa Y pues bueno Llegó la hora Que a mí me encanta Y que yo creo que a ustedes también Pero a algunos les da un poquito de envío Vean la cremosidad De la salsa Es exquisita Es un tipo de mojo de ajo Esta salsa Vamos a probar Un poquito de pan De verdad amigos El sabor de la La mantequilla La crema Que no lleva mucha crema en realidad Pero esa combinación Que Esa técnica del camarón De primero freírlo Como ustedes lo vieron Deja ese sabor Impregnado El ajo Como les decía Es como un tipo mojo de ajo Sin ser tan hostigoso La paprika Y El estelar Que es el Nuestro Jack Daniel's Que la verdad Pueden usar si quieren También vino blanco Vino rosado Algún otro tequila También Pero De verdad El Jack Daniel's Tiene un Toque muy Muy Este Singular Y les va a quedar Súper delicioso Y pues vamos a probar También la La pasta Porque es una Pasta que Le da frescura A esta combinación Y es una pasta Muy sencilla Ya este tipo de pasta Les llamo Tipo pastas Ensaladas O ensaladas pastas Porque Traen muchos vegetales En este caso Frescos Como lo es el tomate La arugula Y este Y la pasta Pues no va caliente Sin embargo Hace una combinación Perfecta Es una manera De combinar Platillos De este tipo De camarones Y que los pueden hacer En una cena especial Así amigos Que si les gustó Nuestra preparación Les pido que nos Nos regalen un like Y por favor Compartan nuestro contenido Para seguir creciendo La comunidad Del chef Que hayamos dentro De todo corazón Les digo gracias Les mando un saludo Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!